Agradecido al gobierno de la provincia que se comprometió a cumplir con este compromiso y ya hasta a partir del 1 de diciembre los tenemos en planta aquí en el Trocha. ¿Qué cantidad de trabajadores son los que pasaron en la planta? En principio dos guías y Juancito. Esto empezó, estábamos haciendo memoria en diciembre del 2014 con Claudio Mosqueira como presidente de Corfo y en ese momento estaba Nacho Goyeneche como encargado de la Trochita, como gerente y bueno, fue una idea que surgió y bueno, empezamos a trabajar así. A ver, pasaron muchos gerentes y bueno, todo con la misma predisposición de darle el lugar que se merece Juan hoy por hoy. Y bueno, en el 2015 empezamos, hicimos la convocatoria de los postulantes, los cuales se trabajaron buscando el perfil laboral desde la rehabilitación del hospital de Esquel y bueno, salió seleccionado y eran tres postulantes, lo cual quedó seleccionado Juan. Más que contento y agradecido, como decía Miguel, esto es una decisión y estamos haciendo cumplir una ley que hay a nivel nacional, un derecho. Creemos y tenemos entendido que es el primer caso en la provincia que esté mensualizado y ya con todos los beneficios de un trabajador, como se dice la palabra, normal. Bueno, yo lo que también tengo que destacar es la parte del equipo que trabajó con nosotros en este perfil, la selección de perfil que decía Mario, que fue el servicio de rehabilitación, los profesionales, Gilda Vilches, María Elena Tiscornia, porque bueno, la selección fue, tienen que hacerla los profesionales buscando el perfil. Nosotros teníamos tres o cuatro familias donde había, que después decirles a las otras familias que no había quedado seleccionado. Y para esto hay que tener fundamentos teóricos, evaluaciones y bueno, la predisposición de estas chicas profesionales nos ayudaron a poder encontrar que, bueno, era Juan el ideal, el que iba a entrar al Trochita. Así que bueno, estamos más que contentos y bueno, y seguir con esto desde APADE y de cualquier asociación, fundación o lugar, hoy tenemos una experiencia y positiva y hay que seguir en esto. Bueno, ahora sí, Juan Budúa, queremos escuchar tu testimonio. ¿Cómo fue el momento en el cual te enteraste que pasabas a planta? ¿Cómo fue todo este tiempo trabajando acá en la Trochita? ¿Qué tal, Juan? Mira, me puse contento hace tres años que estoy acá trabajando. Gracias a más apoyo de Coyenheche, el jefe que tuve, más de cinco jefes que tuve. Gracias a ahora el jefe de todos es Miguel, gracias a él también. Y estoy contento que estoy en planta y estoy muy orgulloso, tengo ganas de despretejar un poco. Está bueno, ¿y cómo es la tarea cotidiana con tus compañeros? ¿Cómo se llevan? Yo me llevo con todo bien, hago siempre fotocopiar, regalar las cantas, esas son mis tareas. ¿Estás contento acá? Sí, estoy contento.